Buenos días, a continuación les presentamos un amplio resumen de los hechos más relevantes que se registraron la noche de ayer y la madrugada de hoy en la móvil de emergencia en la ciudad de San Pedro Sula. Debido a la alerta verde por 72 horas de lluvia que emitió COPECO, miembros del cuerpo de bomberos de la ciudad de San Pedro Sula se preparan por cualquier emergencia que se pueda presentar. Estamos preparados nosotros al aviso este de alerta, bueno tenemos el contingente preparado, vehículos, contamos con cuatro pick-ups de rescate, una unidad también de rescate profesional tanto como vehicular y para hacer amplio despeje en las vías por cualquier situación de lluvia y también de que aquí en la costa norte pues se sabe que cuando se da un fenómeno de estos pues viene la caída de árbol. ¿Cuántas horas se ha anunciado teniente para este fin de semana de lluvia? Bueno dicen que va a entrar ahorita en la madrugada, nosotros como alertamos trabajamos las 24 horas, alerta, estamos preparados para como dicen con el equipo humano y también lo que es vehicular. Ahora, también en estos casos la recomendación para las personas que van a conducir teniente ya que se dan bastantes accidentes viales. Correctamente, entonces lo que alertamos la gente es a que si conduce o va a salir temprano pues que no lo haga. Tratemos de, como dicen, ampliar esta información, ¿para qué? Para quedarse un poco en la casa relajado para no ir a cometer una imprudencia y tener un accidente. Familiares de un estudiante de la USAO que murió en horas del día producto de un disparo accidental que le proporcionó un compañero retiraron el cuerpo en horas de la noche de la morgue del Ministerio Público. Asimismo, también retiraron el cuerpo de un joven de 14 años de edad que fue ultimado en la colonia Primavera del sector de Choloma. Este fue identificado con el nombre de Wilmer Alexis Pérez Pérez quien era originario de San Rafael Empira. Agentes de la Policía Nacional Preventiva junto a agentes de la elección policial remitieron a los juzgados sanpedranos. A cinco personas por cometer el delito de quisición de vehículo robado del medio de transporte en perjuicio de testigo protegido. El cual al momento de la detención se les decomisó tres vehículos con reporte de robo. Según uno de los afectados, el día 25 de febrero varios sujetos armados ingresaron a su vivienda en Agua Blanca Sur robando varias sus pertenencias y también uno de los vehículos de su propiedad. Autoridad de Medicina Forense y agentes de la elección policial DPI, el fiscal de turno, realizaron el levantamiento de una mujer que murió en la sala de emergencia del hospital Mario Catalino Rivas. Después que ingresó con fuertes golpes en su cuerpo cuando fue atropellada por el conductor de un vehículo a los bordos de la colonia Los Naranjos. Ella fue identificada por sus familiares con el nombre de Valentina Hernández. Esta ha sido la móvil de emergencia en la ciudad de San Pedro Sula, con los hechos más relevantes que se registraron la noche de ayer y la madrugada de hoy. Con las imágenes y edición de Carlos El Dinámico Pérez, el propio lugar de los hechos para HCH Televisión Digital, les informó Orly Castro. ¡Suscríbete al canal!